procesemos pues los minerales que tenemos en forma de barra ya que tenemos algunos ya guardados en forma de mineral para crear pociones y eso así que esto lo vamos a procesar perfectamente y hierro también he guardado un poco no muchísimo pero un poco sí aún así por ejemplo si queremos bueno ya nada iba a decir dejamos un poquito ver nada da igual hagamos lo mismo con el estaño y podemos hacer ahora un guardado rápido los cofres cercanos y abrir ese en concreto y para empezar podríamos crear más cableado de cobre que es algo que tenemos que hacer hasta ahí por ejemplo para falta para muchas cosas y a su vez podríamos crear más pilas y después con ello hacer una mayor capacidad de carga se puede apilar por cierto no me suponía que no iba a ser tan cómodo entonces con esas dos pilas más el demonite no sé si hacía falta algo más tenemos por un generador por cierto que quema madera para darte energía y que sí que sería en principio más cómodo probablemente que la manivela todo hay que decirlo aunque la manivela puede ser más rápida en tiempo por en digamos que energía por segundo sin machacas botón pero si voy a crearlo yo creo ya que no supongo permitir perfectamente con lo que hemos ido recogiendo aquí no sino aquí y guardo la manivela a su vez por acá y entonces déjame que te pregunte guía exactamente con la pilita que por cierto veo que puedes tener dos ah bueno sí que se aplicaba iba a decir se aplica o no se aplica así vale hace falta eso el cable de oro entonces deja que abras y creemos cablecito de oro 10 unidades por ejemplo y ahora aquí lo tenemos 60 con las dos pilas con lo cual se va ganando pero gastas otros materiales también por supuesto como es lógico pero ya tenemos 60 de capacidad a su vez eso se puede emplear también para otras creaciones pero aparte voy a consultar lo del cable de oro esto ya requiere hairstone pero también serían dos unidades y a 150 que me dice este el cable de oro para un montón de cosas muchísimas muchísimas algunas que de momento me quedan un poco lejanas pero por ejemplo permite que los enemigos suelten baterías que cargan al jugador y más por parte de los jefes capacitor con lo cual no y teníamos cosas que nos pedía el gel rose otros elementos con lo cual además habrá que esperar a vencer más jefes o ir a la mazmorra que desde luego muy lejano no va a estar en nuestro camino vale pues en ese caso guarda guarda y guarda lo demás lo tengo en orden si te ponemos en favoritos a ti y aquí tenemos como decíamos el generador que quema uno de madera por 15 segundos para darte energía en proporción a uno por segundo con lo cual está muy bien igualmente ahora que podíamos fabricarlo lo podemos activar dejar que funcione un poco y luego desactivamos no tenemos tampoco tanta tanta madera pero está bien y ya tenemos un macetero más a su vez de munición vamos bien por ahora no está de más que comprarse todas formas de vez en cuando si ofrecen algo nuevo pero por lo demás está bien historia cuéntame una antigua maldición ha caído en el anciano cerca la mazmorra esta maldición causará que un cráneo gigante emerja mátalo para perdón perdón mátale con una muñeca de vudú de el experto digamos en este caso en el modisto no podemos decir pero si experto en ropas al fin y al cabo o visita los salones de la mazmorra para invocarlo que si me ha hecho gracia que me digas esto primero porque lógicamente eso es algo que suele ser cuando ya está la mazmorra pero bueno entonces con ello de momento todo en orden pero tenemos que hacer un par de cosas más y una de ellas también sería aprovechar a bajar aquí en línea recta para seguir buscando la otra sería volver por allí pero lo que voy a hacer primero yo creo que tiene mucho más sentido es abrir por aquí sacar el extractinator y sacar también los fósiles del desierto y estas barritas y esto de no es por aquí lo utilizaremos a continuación a su vez por cierto el médico brujo ha llegado de dónde se ha puesto médico brujo y ya estamos vale está pensando que no veía su iconito es porque se ha puesto aquí el capullo eso para empezar pero aparte como no se puede estar porque estáis spawneando ahí arriba eso no es muy normal es realmente lo siento mucho pajarito voy a dejar que seáis libres que estáis ahí venga para adelante para atrás y me pone nervioso y eso vamos a guardar como decíamos las barras por aquí y vamos a poner el extractinator en cualquier sitio de repente aquí mismo y así mira recojo directamente unas calabazas también porque no puedo tirar entonces está la basura y a su vez tirar esta comida a la basura no hay que tirar la comida a la basura nunca pero en este juego se puede entonces hagamos así porque queremos de todo un poco pero diamante estaría bien y también ambar sí pero aparte algunos fósiles para consultar diamante no ha salido ambar sí y fósiles para consultar también cuéntame colega puedo hacer algo nuevo con esto no pues curiosamente no sólo de jugo base y nada es material pues aparentemente no con lo cual ya tenemos algo que descartar como interés y el ámbar el ámbar sí que tiene pistola de ese tipo que curiosamente hace el mismo año que la de rubí uno menos de hecho de daño pensaría que superior a los rubíes pero no y eso sí que lo emplearemos en ese caso está bien claro por aquí no perdón sino por aquí metemos esto que está que lo demás y podemos meter de hecho todo ahora mismo y ahora con el horno aquí bien cerquita sólo tenemos que abrir la interfaz y decirte por favor quiero unas tartas de calabaza donde están grabando aquí están hazme tartitas de calabaza hasta ahí que con una dura un montonazo de tiempo 45 minutillos sí y aparte seguro que hay alguna cosa nueva también con ellas pues a simple vista no no veo nada que fuera nuevo curiosamente también lo digo porque hay un montón de objetos nuevos estamos encontrando continuamente materiales que nos dan acceso a un montón de ellos pero con algunos que son objetos materiales clave clave podríamos tener juego base también esperaba recetas al respecto porque realmente no y nos faltaba por mirar esto también que es para lo típico en la superficie pero más adelante será para más cosas vale pues en ese caso otro ingrediente que guardar por aquí de momento bien con esto ambiente tenemos que seguir con otras tareas como decíamos y supongo que eso nos sirve mal momento para dirigir nuestras profundidades lo único tengo antes de marcharnos para hacer una poción de búho búho búguito pues no ahora mismo no pero bueno tengo las otras medidas en el cerdito así que hagamos esto y activamos y activamos y activamos directamente y nos vamos para abajo con precaución pero mirando bien el entorno donde había un corazón bien cerquita oye Suele pasar realmente que a veces has pasado cerca Pero claro, como no te ilumina la zona Pues no sabes que está ahí También tenemos ahí una buena zona con oro E incluso un Blinkroot que está a medio crecer Pero déjalo eso El corazoncito por supuesto sí que lo queremos Aunque nos acercamos más y más A la cantidad máxima base Podríamos decir Antes de modificadores especiales Y antes de empezar a consumir frutas del Harmo Por lo demás Utilizaré esta pistolita para mantenernos a raya Y apartaros de mi camino Topacios por ahí Un montón de Algún mineral, parece hasta sospechosa A nivel de que podría haber trampa por ejemplo De explosivos cuando hay tanto de golpe Desde luego que sí Y por ahí tenemos camino en un par de direcciones Y me he hecho daño aparentemente Porque no debió poner hasta abajo Hasta ese punto Sabía que estaba ahí la bajada pero me refiero que He dejado un trocito Donde claramente No tenía bajada segura Y me he hecho daño por lo tanto Un poquito pero sí Aquí teníamos la geoda correspondiente Que encontramos ya en su momento Pero hay muchos trozos por alrededor Que no hemos explorado Y que no sería complicado que oculten cosas Entonces horizontalmente no está mal revisar un poquito Porque lo más ya sería bajar hacia el infierno En esa dirección me refiero Podríamos ya recoger si queremos Hearthstone Todavía tengo pendiente el meteorito Tengo pendientes afrotantes Un montón de cosas diferentes Todo simultáneamente Por querer si quieres puedes avanzar Vamos directo al Hearthmoth En cuanto a bajar al infierno Recoger si quieres un poco Hearthstone Y ya enfrentarte al muro de carne Pero como tenemos muchas cosas Estás aún en varias direcciones Cuidado que me acabo de dar cuenta Que se me está quemando la madera toda ella Mira ahora le digo La energía la tengo a tope Pues ya estoy por eso ya Se me ha ido el salto al cielo Molaría que ya que te ponen Un interfaz con energía Que te ponen un iconito al lado Por ejemplo Te pusieran Que indicará que tienes Algún generador encendido Porque lo de hacerlo manualmente Con la manivela está genial Y el generador es mucho mejor todavía Pero tiene esa parte negativa De Me he olvidado de ello Y me he quedado sin el recurso Porque tampoco va a ser nada Con la madera precisamente Y creo que otro de los generadores Es con gel por ejemplo Por lo cual cosas que no son Súper graves Aunque las perdieras Porque puedes conseguirlas De nuevo rápidamente Pero eso no quita Que sería curioso Y sí Claramente sí que estamos poniendo El efecto de veneno Incluso con proyectiles básicos Lo cual mola Porque es como debería ser Otro cristalito por aquí Y de momento Ninguna cosa Fuera lo común a simple vista No hay que olvidar Que podríamos alejar el zoom Para ver un poquito mejor Lo de Spelunker Digamos El efecto correspondiente Me gusta recordarlo por si acaso Porque sí que es más óptimo Pero sí Ahora mismo estoy satisfecho Con Lo que estamos viendo del entorno Y supongo que ya será lava Probablemente Sí Claramente Vale Pues como aquí Tengo que andar picando Demasiado ya A menos que quiera utilizar Explosivos Y tú eres esmeraldas Aunque A veces se brilla la esmeralda Aunque Por defecto el color No es para nada el mismo Sí que en este juego Según la iluminación Que ya les puede recordarte Precisamente Al del diamante Y viceversa Entonces A veces no está de más Que lo consultes Por si acaso Pero bueno Como digo Eso era esmeralda De forma bastante clara Yo creo Entonces Con esto Déjame que me suba por aquí Que es por donde en su momento Bajamos de forma principal Y también en parte En serio Tío Tres me ha vuelto a ocurrir Lo de la pendiente En diagonal Pero sí iba a decir Que podemos pasar por aquí Y en parte Iba a decir Que deberíamos recoger También En algún momento Un cubito De lava Para fabricación de cosas Y todo eso Tú no atravieses bloques Capullo Que ahora me haces Esperarte aquí Para matarte Así mismito Y por aquí Podemos seguir bajando Que es cuando En su momento Precisamente Pusimos un poquito Más abajo La taquilla Que hemos recogido ahí Eso sí Ahora vengo Un poco más preparado Para esta zona Eso parece ser Otra geoda Aunque justo Igual no es de los tipos Que ahora mismo Más buscaríamos Pero Pero por supuesto No está de más Echar un vistazo En su interior Y digo De los tipos Que ahora buscaríamos En el sentido de eso Que las gemas Que están ahí presentes Sí Ya las hemos recogido Anteriormente Ahora sí nos sirven Pero bueno De momento Por no perder tiempo Con temas Que pueden esperar Dejémoslo estar Que ya estoy viendo ahí Otro laboratorio Que nos interesa mucho más Así que Abramos el acceso Al mismo Y tú que me cuentas Vale Pues Claramente Sí que es algo Que hasta el momento No hemos leído Las mareas Se han elevado Bastante altas Ya ha habido Una gran cantidad De lluvia Recientemente Con una consistencia Aterradora Sin duda Además de esto Hay múltiples Informes de tornados Que se componen Completamente Casi de agua La furia del océano Podría estar Junto a nosotros Pronto Supongo que ser Otro de los jefes Disponibles Podría hacer referencia A lo que Fisron Pero Voy a suponer Que serán cosas Del mod más bien Vale Ingredientes Varias pociones Son muy ricas Y precisamente Un arma Que utiliza La energía Así que En parte Me gustaría probarle Ya que ahora mismo Tenemos energía Vale Tenemos por ejemplo Un montón de oro Pero Con explosivos Entonces Deja que haga así Pero que sobre todo Me Quede pendiente De ti Y ahora Que meta por aquí Los elementos Que no vas a recoger Copias de ellos Así de primeras Así que Todo esto Para adentro Bien Incluso Se cintas Por si acaso Correcto Y ahora Hacemos esto Y continuamos Un poquito Con la exploración Por esta zona Que no va a estar Nada mal No sé Si en alguna De estas ocasiones Que estamos por ahí Paseándonos Fuera de pantalla Habrá spawneado El goblin Y no lo habré visto O incluso Lo habré visto vosotros Y yo Porque a veces También pasa Que estoy pendiente De luchar Y avanzar Y puede pasar Un poco más Desapercibido Pero de momento Ni rastro el mismo Con lo cual Me creo perfectamente Que sea porque No ha coincidido así O que incluso Sea porque Efectivamente Como se ha cancelado El evento No ha contado A nivel práctico Aunque en el Libro nos lo marquen Como tal Vale Esto es lo que buscamos Perfecto Porque hoy ya tengo Usos infinitos Para volver Al punto de spawn Perfecto De cara al futuro Y a su vez Por aquí Tenemos un par de cuevas Que suelen ser Muy cómodas Para revisar Rápido el entorno También es cierto Que ahora ya con la vida Que tengo Si me cae un pedrolo No debería matarme De forma instantánea Sonuguita Que el desgo sigue Estando presente En otros aspectos Pero Ya tendría que ser Un par de impactos Para que me matara Quiero pensar Así que Puedo ir un poco más Desprovocado también A la hora de explorar Para cubrir más terreno En un tiempo determinado Y aprovechar mejor Los efectos de la poción Y demás Ahí ya Típico que vas viendo Como va haciéndose Más estrecho Y que por lo tanto Te van a encerrar Y así ha sido Vale Pues no he hecho nada Ahí está el capullo De paso antes a su lado Me acaba Spona No sé En cualquier caso Ya eres libre Pequeño Goblin Seguro que me arrepiento De esto Pero sea libre Pero sea libre Venga Sea libre por ahí Que creo que queda Justo una habitación Así que tómala Vale pues Eso En base al libro Implicaba que estaba completado Pero No lo sé Con certeza También es cierto Que justo ahora No teníamos la poción De cazador Pero cuando la tienes activa Sí que sale destacado Por eso antes me las he tomado Tanto él Como otros NPCs Por un momento Parecía que es una placa de presión Pero no lo era Aparentemente Y por aquí tenemos Caminitos Pero nada muy destacado Desde luego A su vez Como decíamos Eso Deberían ser Esmeraldas Pero Lo que recuerdo No lo digo por decir Que Sí que a veces El brillo era Casi verdoso En el caso de los diamantes Aunque Habitualmente Se han representado Con un color Más semi-transparente En este caso Según como estuviera Alguna poción activa O lo que sea Me sonaba que era Un poquito más Confuso visualmente Y quizá a veces Debería comprobarlo Por eso No es que tampoco Es algo que tenga Muchísima prisa Por conseguir Ni mucho menos Pero sí que hemos visto Varios objetos Que los piden Esto en cambio Yo creo que sí Que van a ser diamantes Porque sí que Ese tiene un toquito Como veis No necesariamente verdoso Pero sí así Verdoso azulado Turquesa ligero Solo por lo que le aplica Esta poción Pero más tirando Allá Un poco apagado No es tan intenso El color Entonces yo creo que Esto sí que va a ser diamantes Lo descubriremos Enseguida Hagan sus apuestas Me habré colado Será realmente Un diamante Vamos a descubrirlo En 0.1 Pero creo que sí que lo son Sí Estando más cerca Con más confirmación No Son zafiros Ok No he dicho nada Quien había apostado Que eran diamantes Habéis perdido Yo también Pero da igual Vale Pues realmente eso El tono Sí que era azulado Pero también un poco Así tono verdoso Por momentos Por eso me ha hecho dudar Eso parece muy similar Al otro Realmente Este es más intenso Con lo cual Eso deberían ser Esmeraldas Como decía antes Pero ya Lo voy a comprobar Y todo Que de hecho Además Mira Tenemos aquí Silt Con lo cual En el proceso Si no lo consigo De forma directa Siempre puedo procesar Materiales como es Y ya está Pero sí Esto es esmeralda Claramente Entonces ya veis Que este es más intenso Eso se notaba Sin duda Y ese debería ser El mismo Como decía Con lo cual Continuamos la búsqueda Pero de nuevo Este camino Nos lleva Digo de nuevo Porque antes Hemos sacado En la jungla Aunque no era Nuestra intención inicial Pero también lo teníamos En mente Para hacerlo próximamente Pero sí De nuevo nos ha traído Nuestro viaje A la jungla Esos son topacios Y ya he visto Por ahí cositas He visto esporas Que hasta el momento No habíamos conseguido Con lo cual No estaría mal Recoger algunas También he visto Otro corazón Por ahí Y aquí tenemos Un cofrecito Además de estructura De una piraña Que estaba aquí viviendo En un sitio Un poco extraño Por su parte Pero Un poquito más De vida máxima Tenemos una estatua De esqueleto Pero no me importa Demasiado Ahora mismo Hola Guerrero Sal de ahí Que así entro yo Ya que estamos ¿No? Te iba a matar De todas formas Pero bueno Ya te has salvado Que hay estatuas De repente aquí Pero ninguna Especialmente útil Y lo que me ofrecen Por acá Tampoco dirás que Muy útil De forma directa Pero puedo hacer Una cosa Que sería así Y tomarme esta poción Y así ver bien Lo que hay en el entorno Y así ver bien lo que hay en el entorno Además te tira la basura Algunas cosas Mientras espero A que el murciélago Encuentre la entrada Si no pues que pase largo Ahí estamos Y te tiro a ti La basura Fuera Invocaremos a ese jefe Después Y tenemos el shield Y otros elementos Que siguen Podría quedar Esas flechas No están mal Tú fuera Tú fuera Así mismo por ahora Y caída lenta Fuera Escucho un ruido metálico Que suele ser representativo De golpear Algún Enemigo Estilo armadura viviente Que es el hardmoth Y estilo También mimic Que también es el hardmoth Con lo cual No tendría sentido Y tiene que ser Alguna otra criatura Que ahora mismo No esté Identificando En base a ese sonido Y me queda Creo que una poción De espelunca Si por venga Ya que estamos Activémosla también Alegría Alegría Es pelunca Todo el día Básicamente Será nuestra filosofía Pero es porque Tenemos aquí Varios puntos de interés Y con ello Esto es siempre Muy cómodo Y está haciendo Lo más efectivo Todo hay que decirlo Estoy mirando Un momento Por ahí arriba Pero son Más gemas típicas Algunos tintes Otro tinte por aquí Correcto Por ahí tenemos Slimes Bastante numerosos Pero no me importa Mucho su presencia En comparación A revisar Lo que tenemos Por ahí arriba Y vamos a recogerte Que a estas alturas Ya los NPCs Que más importancia Suelen tener Ya han llegado Así que Que llega De los tintes Ya no me molesta Tanto Y bueno Recursos varios Que voy a aceptar Aparte de Iluminar por aquí Tenemos doble salto Con 4 de defensa ¿Cuánto me dabas tú por cierto? Pero no te puedo poner así Vale En ese caso Exactamente lo mismo No he dicho nada Por lo tanto Igual me da alguna mejora En ese aspecto Pero no Básicamente Es lo mismo Entonces Tú por aquí Deberías ser entonces También zafiros En base a ese criterio De antes Porque el brillo Es el mismo Ahora mismo Efectivamente Por el momento Hubiera sido más Que fueran diamantes Para llevarme la contraria Básicamente Pero no El brillo Si que era muy similar Desde luego Lo cierto es que Si que hay bastantes cosas Cuando tienes esta poción activa Hace que no sean Tan fáciles de diferenciar A simple vista A menos que ya tengas El juego muy visto Y si bien Ya lo tengo bastante visto Como suele pasar mucho tiempo Entre partidas Pequeños matices De eso Se te pasan un poco a veces Como textura Por ejemplo De algunos Minerales Y elementos similares Y hace que sea Un poquito más complicado Identificar No me refiero de gemas Eso es simplemente Tono de color Aunque también Tienes que acordarte de ello Pero si que Minerales concretos Vale Me parece que he soltado algo Y si Una máscara De algo que tú no eres Porque tú eras Creo que un tritón Simplemente Y has soltado Una máscara De axolotl No sé como se pronuncia Realmente Pero Pero si Básicamente Ese tipo de criatura Que si bien Probablemente Tiene relación familiar Pues No es lógicamente Lo mismo Ni mucho menos Que son más famosos Por tener carita Muy adorable Y tener Grandes capacidades De regeneración Eso si No seáis cabrones Y no les corten los brazos Así aleatoriamente Para como regeneran Pobrecitos ellos Cazador No vaya que estoy ¿Tú qué tienes? Pues basurilla en general Pero aunque sea Tenemos por aquí Algo que puedo Revisar después Si puedo hacer algo especial Con ello Y la otra cuestión También Es que Ha venido por ahí El mercado Ambulante Y me gustaría Charlar un poquito Con él Pero Tenemos aquí Varios asuntos más Que deberíamos revisar Para empezar Vida máxima En lo que sería La cantidad base Podríamos decir Ahí tenemos Un AGO En este caso Esmeraldas y Topacios Presuntamente Voy a tirar Un par de explosivos Uno así Y mientras tanto Miro un poco alrededor Para hacer tiempo Pero si voy a tirar El siguiente yacto seguido Y ahora voy a venir por aquí Que también hemos visto Otro cofre Y tampoco quiero Que se me pase Porque esta cueva Está llenísima Todo lo que no hemos encontrado De cofre de este tipo Al principio Lo estamos encontrando De golpe en este viaje Que oye Está genial Pero De hecho no es una salamandra He hecho un tritón Pero Una salamandra Que realmente No sé cuáles son los matices A nivel Práctico Digamos De cada una de las denominaciones Porque tanto tritón Como salamandra Son números genéricos Que acogerán A criaturas De un tipo muy similar Pero No dice Especies concretas Digamos Pero si no sé Cuál será el matiz En ese aspecto Lo que sí que sé Es que Dinamita por aquí Más por aquí Más me aparto ahora Y en el huequito Que queda en este lado Voy a poner otra Tan simple como así Y voy a venir Acabar con esta piraña Pero este oro Me viene muy bien Sinceramente Eso sí Empezamos a tener ya Dificultades en inventario Tiraré Algunas flechas y demás Que de momento No son tan importantes Ahí tenemos otro zafiro Y como tenemos Camino muy cómodo Echamos un vistazo Y ya vemos que esto Conecta a su vez Con el desierto Subterráneo Por este otro punto Al final Acabamos en En lugares que Íbamos a ir Luego pasamos al otro Pero el juego es así Realmente Te puedes intentar Supongo que depende Un poco de la personalidad De cada jugador A nivel de Yo por ejemplo Como jugador Quizá No digo yo específicamente Sino hablando En tercera persona A nivel de Bueno en este caso Siempre en primera persona Pero me refiero Identificando Posibles diferentes tipos De jugadores Uno podría decir Yo soy más De ordenarme Los objetivos Y cumplirlos a rajatabla Si veo que me despisto Un poquito Más que despistarme Si encuentro alguna alternativa A la hora de avanzar Pues en su lugar Voy a Darme la vuelta Y continuar con lo que estaba haciendo Otro tipo de juego diría Bueno pues yo me voy a adaptar A lo que surja Como yo he hecho por ejemplo Y si me proponen Enfoques diferentes A esa situación Que está mirando Ese es el mío O es otro Pero si no lo iluminan Es el mío Pero eso Yo pues me voy a adaptar A lo que surja Si me sale un objetivo diferente Que va a ser más cómodo al momento Pues así lo hago Por ejemplo Y así puede haber muchos enfoques Y todos ellos válidos Sin lugar a dudas Y en este caso Pues yo estoy Adaptándome A lo que me ofrecen Y cómo va La partida En una dirección u otra Todos son cosas Que necesitamos hacer Por lo cual Nada de ello Está mal hecho Ni mucho menos Lo que me pregunto Que por cierto No he utilizado Hasta el momento Esta arma Que habíamos conseguido Y que gasta energía Lo cierto es que Yo creo que es más El arma esta A nivel de atributos Ah lo que diría son Ah no me ha aparecido Al momento Pero son como Elementos pegajosos Explosivos Que hacen daño en el tiempo Y detonan Un tiempo Algo va a decir Que no es tan poderosa Digamos que no tan práctica Y lo que iba a argumentar Es que probablemente Es porque la puedes conseguir Muy pronto la partida A nivel de que te puede salir En un laboratorio de esos Como el que hemos encontrado Pues puedes encontrarlo pronto Y con ello por cierto Vale sí Hay que asegurarnos Pero como en el juego base No puedes ir más allá Al momento Pues eso Podría ser que Gracias a encontrarlo Ahí lo puedas encontrar prontito Y utilizarlo Aunque sea con poca energía Así que no te pueden dar De una forma muy impresionante A nivel de poder Pero sí que era decente Igualmente Lo que iba a decir Es que a cambio Las armas que yo tengo Ahora mismo Deberían ser más avanzadas Y hasta cierto punto Sí podemos confirmarlo Yo creo que De forma un poco relativa Porque podrías considerar Que te gusta más una u otra Pero sí que parecen serlo Pero también Tiene más matices De lo que parecía En un principio A nivel de Pegar ese elemento explosivo Casi es el estilo Granada pegajosa Solo que Menos poderoso lógicamente Que una granada normal Del juego base Pero con ese arquetipo Me refiero de arma Entonces Con esto ahora sí Voy a regresar ya Yo creo que al laboratorio Ya que es el momento Para ello Lo único Vamos a abrir Y si por aquí Antes he pasado Lo decía Porque si puedo regresar Por otro punto Ligeramente diferente Y aprovechar el viaje Pues mejor que mejor Pero Este está muy bien Y ahora sí Tú estás A puntito Para recogerte Y con ello Conseguir semilla El problema es que Tengo todo petado Vale Veo que la máscara De todas formas Es meramente decorativa Con lo cual perfecto Para quitarle un hueco Y en su lugar Llevarme la apuesta Entonces Volvemos por aquí Y ya podemos seguir Con el proceso De abrir hasta ese punto Pero si Busanito No vengas a molestar Que te lo has ganado Yo te iba a dejar vivir Pero si te pones así Pues hay como que a matarte No es que me haga ilusión No disfruto de ello Pero así funciona el tema Cada vez que veo Un trozo de enemigo Pienso ¿Me he soltado un objeto? No siempre Pero con algunos Por ejemplo Con las tenacillas De esas criaturas Vamos a decir De cagrejos de río Por ejemplo Pues sí que por momentos Lo pienso Y la otra cuestión Es esa Que cuando se genera un mundo De forma aleatoria Decide Qué tipo de criatura especial De las profundidades Te va a salir en tu mundo No me acuerdo al 100% Pero creo que la lógica Era que podía calcular Entre Si te van a salir Los cagrejos de río Si te van a salir Las salamandras O Si te van a salir Los caracoles Que se lanzan Ahí en plan A por ti Y creo que como parte El mod Está ocurriendo Que nos están saliendo Los tres Pero habitualmente No sería el caso Parece haber Señales de magia En las partes Más frías de la tierra Hemos enviado Alguien a investigarlo Pero Desgraciadamente No hemos escuchado Sobre ellos De momento No hemos vuelto A tener noticias Temo que hayan sido Congelados Debido al frío Después de todas Estas tierras Son bastante Hostiles Para Enfocarlas Solo Como es que para ir Por ahí solo Vale Pues supongo que Otra referencia Otro jefe posible De los que sean Del mod Voy a pensar Y ahora ya Si llegamos a este punto Vamos a sacar Y meter más cosas Por aquí Básicamente El disco duro Ah no Este caso Suena así A oficina también Que había Ahí sí El disco duro Ahora Eso es Vale Permafrost Con lo cual En el nombre Te puedes fijar A cueos No tiene por qué Ser literal El nombre Del jefe Pero podría ser Que por lo menos Te indiquen Efectivamente Que está relacionado Con el mismo Vale Pues metamos Algunos elementos Por aquí Tal que Así Mismamente Y ya tenemos El inventero Mucho más limpio Bueno vamos a regresar A casa enseguida Realmente A hacer tareas De repostaje Como quien dice Así que Tampoco me preocupa tanto Tenerlo un poco lleno Eso sí Mira Me ha ido de profundidad Por parte de los murciélagos Que no me lo habían soltado Un accesorio del juego base Y bastante común Que aún no han querido soltarme Curiosamente Me han vuelto a soltar La pedorreta por ahí Que eso sí que es más inusual Por parte de los gusanos En cuanto a que es un objeto Con Frecuencia de aparición Relativamente baja Me pregunto si ha sido Mera coincidencia O es que Como parte del mod Han aumentado Su aparición Y si estoy viendo por ahí Gemas varias Pero No nos importa tanto Ahora mismo La que estaba ahí disponible Ahí tenemos Silt Eso sí Cuidado que me ataca Una criatura de estas Que como pasan A través de los bloques Sí que son más problemas A pillarte de repente Las capullas Porque pueden venir A 0,2 de la nada Como quien dice Así que tienen ventaja En ese aspecto Para pillarnos A cambio Yo puedo golpear A través de los bloques Con Esa espadita Que mola mucho Y me gustaría En parte Fabricarme la jungla Para ver como es A nivel de Uso práctico Si verdaderamente Hace más daño Y todo lo demás Es lo mismo Si tiene algún matiz Tipo envenena O diferentes factores De ese tipo Pero por ahora Con esta Voy tirando A corto plazo Y eso sí La cantidad de También fragmentos Que estamos consiguiendo De dragonita Es enorme Ahí hay más creo yo Sí Bueno ya que estoy Pero sí que es cierto Que he hecho falta Una armadura dragonita No me extrañaría Además que en el futuro La añadan Porque Viendo que Tienes otros materiales Que pueden ser Para crear armadura Y que justo Ese que es tan Digamos Característico Y aparte Siendo algo relacionado Con los dragones En cierta forma Pues pensarías Que una armadura Con una apariencia De dragón O similar Encajaría perfectamente Entonces por eso Me extraña Vale No hemos hecho al final Negocios Con el mercado ambulante Pero no quería regresar En mitad de nuestra aventura Y nuestras tareas Así que Lo siento mucho por él Pero las cosas son así Y en este caso Tenía prioridad Lo que estábamos haciendo Eso lo tengo clarísimo Por aquí casi que Llegamos a conectar Con ese camino Como he visto antes Que iba estrechando Como si fuera La casa de De Flanders Que le construyeron En su momento Pues era pasillo ese Básicamente Y con ello Me gustaría en parte Volver a mismo Para dar la vuelta Me refiero Si fuera cómodo Pero tendría que picar un poco Así que yo creo Que este otro camino Va a ser más cómodo En su lugar O incluso Bajar a partir de aquí Hacia el infierno Un poquito más Vale Más fragmentos De ese tipo Entonces lo he dicho Sí que me extraña Que nos vamos a fabricar Algo más especial Con la dragonita Y si también Teníamos pendiente En parte Aunque no mucho Pero sí que No estaría mal Recoger alguna espora Sobre todo Para saber Que podemos fabricar Aparte de lo obvio Para consultarla Con el guía Siempre es una buena opción Pero de momento Necesitaríamos así Una cantidad bastante grande Para sacar Verdaderamente partido Lo que sí que hemos visto Que ya se podía hacer Un arma de fuego Que utiliza las esporas Como munición Pero lo que me extraña De esta Es que su atributo De daño No era muy elevado Y si bien Como ya hemos visto Con por ejemplo Pues La que tenemos De haber vencido Al comedor de mundos Los atributos de daño No son todo A nivel de Cuánto daño Por segundo va a hacer Porque puede ser Que su comportamiento Luego sea impresionante Pues gastar una espora Por cada proyectil Es un montonazo Mira quien está aquí Colega No te mueras No te tires a la lava Que tengo que venir Y me gustaría Revisar tu inventario Justo no ofrecer Nada muy especial Sinceramente Pero bueno Ya que tengo pasta Te voy a comprar Una de estas Tal que así E incluso algunas más Y de paso Te vende la pedoreta Que me sobra Y no te voy a vender Mucho más Tampoco quiero Deshacerme de cosas Así que luego Las voy a echar en falta Que en muchas cosas Puedo tirar Pero vamos Que no me voy a dar dinero Por ello a eso me refiero Lo ideal es cuando aparece así Y tienes inventario lleno De cosas que no tienen Mucha importancia Pero tienen valor económico Pues sería el momento perfecto Para ofrecer seras Pero bueno Aquí tenemos también el raíl Así que Tomaremos un poquito más el mismo Aquí tiro una pieza Y luego Tras recibir el impacto Y por lo demás Pues el infierno Está bien cerquita Otro corazón Y van a recoger más Por ahora Porque si bien Puedo recoger Y seguramente Algún uso más tendrán Ya tenemos un puñadito Aparte de tener la vida A tope Y no sé después Para qué van a servir Esa era cuestión Vale Ese era el guerrero dragón Me lo suponía El que hacía Ese ruidito Metálico Me suponía Que sería Alguien cuarano Bueno entre comillas Y si puede ser que aquí Cuidadito Activemos El enfrentamiento Y ahora mismo No sería un momento Para ello Así que déjalo estar Mientras que Vamos a regresar Y por cierto Lo que no tenía hasta el momento Cierto es Es precisamente Ya me lo propones Pues lo hago así Simplemente Un poquito de miel Quemadita Aunque se puede fabricar La versión acta de jugo Simplemente en el horno Antiguamente En algunas versiones Había que hacerlo Mezclando las dos cosas Que era bastante Más incómodo Y ahora Deja que recoja por aquí El cubo de agua Lo tiro aquí mismito Que agua hay por todos lados Y me lleven a Un contenedor con lava Que quiero Ver si puedo hacer algo Con ella En forma de cubo Y aparte Pues tener siempre en casa Algunas unidades Está bien también Cuidado Que no me quieren aquí dejar Que me mueva Tranquilamente Pero bueno Vamos a regresar ya Prácticamente Y ya en el siguiente viaje Cuando vengamos Y iríamos al infierno Si eso Aunque tenemos Un más tarde en otros sitios Pero me refiero Que cuando ya bajemos por aquí Será probablemente Con ese diamante Mejor te lanzo El gusanato ese El gusanito Parasitario Que hace un trabajo Excelente Y si estas barritas Lo que hacen es Es iluminar De forma normal Pero aparte También te marcan Con ese brillo Elementos de estilo Tesoro cercanos Lo cual siempre está bien Aunque en muchos casos No te llegue mucho el rango Pero aparte Si la llevas en la mano Creo que también lo hacía Así es Pero si es un brillo Que igual es menos identificativo Que por ejemplo La poción de Spelunker Eso está claro Ahí me da el chapuzón Ha sido intencional Pasar rápido Pero eso sí que ha sido Más peligroso Así que Voy a estar pendiente Y vamos a ver La casa Sí Lo estoy mirando Y va a ser peligroso De otra forma Para la situación No porque me fuera A quemar hasta morir Probablemente Pero sí porque lo he puesto Que espera bastante Para utilizar La siguiente poción Eso está claro Y te va a vender a ti En plan rapidísimo Esto tal que así Por quitarle un poco De basura y alimentario Pero claramente Tenemos mucho que ordenar Y negocios que hacer Con el goblin también Además de El médico brujo Cuando eso Eso es lo que se va a vender a ti Eso es lo que se va a vender a ti Eso es lo que se va a vender a ti Eso es lo que se va a vender a ti Eso es lo que se va a vender a ti Eso es lo que se va a vender a ti